Ah, vale Padre, yo cubro azul Yo verde Parte de Amazon, tío Tienes que cubrirme por mi lado, eh O sea, por aquí, por aquí que no me vengan Que no me disparen por este azul, ¿vale? No sé que tengo que mirar azul No, azul estoy cubriendo yo Tú por aquí, por azul ahora Sí, pero por arriba, ¿no? Quieres decir, sí, sí O sea, que no me... estoy cubriendo por el lado, bueno Sí, sí, sí Pues esta mañana había leído una noticia De que cuando sacaron la Nintendo Switch Habían bajado las acciones de Nintendo Porque desconfiaron de la propia... Mierda, mierda, mierda A uno Dime dónde está No, tío, quedan seis convidados, Tari Luego, luego os lo digo Mierda Que no me dices dónde está, yo si no te puedo ir Es que... Está en el árbol enfrente mío, en azul Son dos, creo Sí Vale No he tumbado Lo he visto, pero ya no le doy Me he muerto Bueno, 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 bueno Me han tumbado, me han tumbado Quedan... ¿Qué hago? Voy a por ti No, 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 no Vengas a por mí, no vengas a por mí Vale, vale No sé dónde me están dando, la verdad Sí, yo sí sé dónde Queda uno, Patri, la final Solo queda uno, Patri Lo veo, lo veo, lo veo Está por detrás de la roca De la roca de ahí enfrente Está él dentro Otro, otro Ah, otro bala Vamos, Patri Vamos Ahí ganado Joder Hostia, tenía razón Nostradamus Qué fuerte Ya ves, Nostradamus Por favor, vuelve Vuelve y dinos lo que va a pasar Estoy con ese nombre, eh Es que... Es... Pre-Monitor Incidente Hostia, Patri, eh Ahí, in the middle of the night Tío, no, sí o no Tío, no, muchacha Porque el tío se ha echado la pizza Y no sabía dónde está dando el aire Ya, no sabía dónde se me ha puesto un huevo También Ay, serio, tío, eh Eres un crack Dinos los números del Euromillón Y ya, en paz Impresive Impresive Impresive